Hola gente de YouTube, hoy te voy a enseñar paso a paso como se quita la contraseña de bloqueo en teléfonos Motorola como quitar ese pin, esa contraseña de bloqueo de pantalla en equipos Motorola te va a funcionar para muchos modelos lo que tenemos que hacer primero gente es apagar el teléfono como ven aquí tiene una contraseña, en este caso es un patrón hay que apagarlo completamente ya sea pin o patrón es lo mismo una vez apagado vamos a presionar primero y sin soltar botón de bajar volumen sin soltar enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar cuando encienda soltamos los botones aparece este menú, con botón de bajar volumen nos desplazamos hasta la opción recovery mode presionamos botón de encendido mientras va iniciando yo te invito a suscribirte al canal, es gratis aquí gente presionamos primero y sin soltar botón de encendido y rápidamente presionamos una vez botón de subir volumen soltamos botón de bajar volumen factory data reset y presionamos el botón de encendido y estaría ya formateándose tu teléfono cuando termine de formatearse te va a aparecer nuevamente este menú para salir de aquí solamente presiona una vez botón de encendido tu teléfono se apaga volverá a iniciar y puede demorar hasta 10 minutos en arrancar eso es normal ya cuando inicie se mostrará el asistente allí te conectas internet y le vas a poner tu clave de wifi bueno tu contraseña y durante el asistente tu teléfono todavía te va a pedir la contraseña ya no le hagas caso ya tócale donde dice usar mi cuenta de google en su lugar ahí tócale y te va a llevar al apartado donde debes de poner tu correo tu cuenta de google si olvidaste ese correo entonces tu teléfono está bloqueado ahora con la cuenta de google también y tienes que desbloquearla yo tengo métodos para desbloquear de la cuenta de google nuestros teléfonos motorola te los puedo compartir vía whatsapp pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación bueno gente nos vemos ánimo no olvides apoyar al canal